A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Para el próximo 5 de noviembre la Policía Metropolitana de Valledupar entrará en funcionamiento, así lo aseguró el Secretario de Gobierno Municipal. Nosotros esperamos que ese cronograma siga en pie, esperemos que las directrices nacionales también sigan acorde a lo que ya hemos planificado y que Valledupar inmediatamente comience la operación de la Policía Metropolitana pueda también tener la posibilidad de tener un aumento en el pie de fuerza y que posteriormente podamos nosotros tener también obviamente más dispositivos de seguridad, más cuadrantes a disposición de la ciudadanía y que obviamente esto se vea reflejado en esa disminución de los hechos delictivos que se han venido presentando. El Registrador Nacional Alexander Vega Rocha visitó la clínica en Bucaramanga, donde se encuentran recibiendo atención médica las dos funcionarias de la Registraduría del municipio de Gamarra, quienes fueron víctimas del incendio provocado el pasado 28 de octubre. Agradecer a todo el hospital, lograron salvarlas, hay una que está críticamente todavía en espera de recuperación, confío plenamente en la ayuda de Dios y de estos médicos, nuestros galenos, que tan profesionalmente la han podido atender. Vega Rocha estará hoy en Gamarra y dará información importante sobre el orden público del departamento tras las elecciones. Lo único que le pido al Gobierno Nacional del presidente Petro es que se den las capturas inmediatas. Hay muchas personas implicadas, no era un tema espontáneo, la información que tenemos querían quemar otras entidades del Estado, otras instituciones, era algo planeado, planificado y sobre todo por el autor intelectual que hay que buscar. Los escrutinios en Becerril se realizarán en el municipio, en el mismo lugar donde se había designado, en la institución educativa Ángela María Torres. La comunidad no permitió el traslado de votos. La noche de este martes fue asesinado a tiros Marco Antonio Navas Rodríguez de Nacionalidad Venezolana, en el corregimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar. El alcalde electo del municipio de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, habló de la gestión que realizará a partir del primero de enero del 2024 en su municipio. Vienen los buenos tiempos, Yuli, vienen los buenos tiempos para nuestro municipio. Un municipio que está golpeado económicamente por una pandemia y sobre todo por la salida de PRODECO. Hay un socavón económico en La Jagua que nosotros ya hemos venido planteando las estrategias para fortalecer todo lo que tiene que ver con el emprendimiento y ser una vitrina para que lleguen empresas del sector agroindustrial a La Jagua de Ibirico y poder nuevamente acelerar esa economía que está en decadencia. Nosotros haremos un gobierno muy dinámico apoyando al comercio de nuestro municipio porque lo necesitamos que será nuestro primer aliado y nuestro máximo generador de empleo. Y obviamente apoyar a todos los profesionales que tienen La Jagua de Ibirico que están pidiendo oportunidades. En las últimas horas fue capturado Hernán Santiago de 47 años, más conocido como El Mocho Rubén. Esta persona es requerida por los múltiples homicidios en el corregimiento de La Loma, jurisdicción de El Paso, además de los municipios de Astrea y Chirihuana. La cantante Ana del Castillo fue la sensación en las redes sociales, tras disfrazarse como Michael Jackson y salir a las calles de Valledupar a regalar mercados en celebración del Día de las Brujitas. Autoridades investigan a las personas que participaron en una caravana de motos que aprovecharon el Día de Halloween para delinquir en la ciudad. Aquí acabaron de robar uno la moto, le acabaron de robar el domicilio de la moto, vean, vean. Le acabaron de robar la moto al domicilio. Quedó el domicilio sin moto ahora. En efecto salieron alrededor de seis o siete caravanas de 200 y 300 motocicletas, no solamente en la zona norte de la ciudad, sino en diferentes puntos. Y al mismo tiempo tuvimos a la policía en un fuerte dispositivo de seguridad tratando de controlar esta situación porque se presentaron hurtos. Las personas, infortunadamente, no solamente salieron a celebrar el Día del Halloween, sino también a cometer hechos delictivos. El día de hoy, precisamente, tenemos una reunión en donde hemos solicitado también a la Secretaría de Tránsito poner a disposición los diferentes vehículos. Ellos vienen haciendo unos controles, que son los comparendos. Pero necesitamos las camabajas que puedan hacerse las inmovilizaciones. Mediante licitación pública, Endupar escogió un nuevo socio estratégico en reemplazo de Radián. Aquí se invitaron a varias empresas, de las cuales hubo dos ofertas. Una de la acueducto de Bucaramanga, otra veolia. Al final, como lo dijo el agente del acueducto, ellos tuvieron los indicadores de eficiencia. Mejores que la competencia y se ganaron el contrato. Tras luchar por su vida en una clínica de Valledupar, falleció Manuel Guerra Nieves, de 75 años, luego de caer de un árbol y sufrir varios golpes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!